Bien, vives y estás en Radioteca, redescubre lo nuestro. Y aún, cómo no recordarlo, que gracias a esta visión de futuro, se construyó la presa Manuel Ávila Camacho, que hoy permite que este valle de Tecamachalco, así como en otros municipios, sus tierras sean productivas. Que los campesinos con su trabajo puedan lograr, con la visión que tuvo el general Manuel Ávila Camacho, hacer producir la tierra y lograr llevar los alimentos que generan en buena parte la economía de esta región. La presa y su red de canales permiten llevar el vital líquido hasta las sierras de Culturo, que permiten continuar con el trabajo del presidente Caballero. Su huelga será permanente y mientras haya un campesino que riegue sus tierras y las haga producir, estará presente en el cinto social y visionario del general Manuel Ávila Camacho. Entrego a este parque a la ciudadanía de Tecamachalco. Los invito a que lo disfruten, que lo respeten, que lo cuiden, que suyo aprovecho como un espacio para la familia en donde la convivencia y la armonía permitan que nuestro municipio siga avanzando con más y mejor infraestructura para el beneficio de todos. Señor presidente municipal, hoy nos acompaña también un tesis teco, como el general Manuel Ávila Camacho, un tesis teco que... Gracias. 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 Gracias.